Después del fichaje de Gerardo Noriega, el jugador elegido por el club para que cause baja es Hermes Bustillo, que fichaba hace dos meses procedente del Marino de Luanco. Esta mañana el director general José Luis Rodríguez se reunía al final del entrenamiento con Hermes, Milio, Manu Blanco y Sietes, que son los cuatro en teoría señalados por el club, para que causen baja. El club no quiere que Sietes cause baja, ya que el capitán es un referente para sus compañeros y solo se iría de la vilés si no se ve capacitado para jugar en segunda B, momento en que entregará la ficha, como anunció hace dos semanas, pero de momento va a empezar la liga. El extremo diestro Milio estaba en el disparadero en muchos foros, pero el director general le comunicó que va a seguir, aunque le pidió que se cuidase adecuadamente de sus problemas de tibia porque es válido para el equipo en segunda B. Lo de Manu Blanco también sorprendió, ya que fue el primer fichaje de esta temporada, aunque José Luis Rodríguez le tranquilizó sobre su situación, ya que va a continuar, aunque también le pidió que doble sus esfuerzos para mejorar y hacerse un hueco en el once. Quien no tuvo tanta suerte fue Hermes Bustillo, al que José Luis Rodríguez le comunicó que era el candidato a dejar el club, aunque antes de confirmarlo tendría que consensuarlo con el míster Chiqui de Paz. El director general quedó en llamarle esta tarde o mañana para comunicarle la decisión definitiva. Al cierre de esta edición, esa comunicación no se había producido, por lo que la baja de Hermes no es oficial, aunque todo parece indicar que el segundo fichaje de esta temporada no va a comenzar la liga con el Avilés, ya que su sitio será ocupado por Gerardo. De todas formas, el club va a fichar a un medio centro con experiencia la próxima semana, para cerrar la plantilla porque es la mayor carencia de este Avilés. Por lo tanto, parece que hoy Milio, Manu Blanco y Siete se han salvado de la quema, pero la próxima semana pueden volver a estar en la piñata o igual se une alguno más a la lista de nominaciones. El medio centro con el que se negocia el Avilés es Samuel Baños, que si no encuentra equipo en segunda antes del terreno de agosto con casi total seguridad, se convertirá en jugador blanqueo.